Bueno, esta clase podría decirse que va a ser complementaria de la clase que tuvimos hace dos semanas atrás, de la charla que hicimos hace dos semanas atrás, donde tratamos de comentar un poco los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación que venían a reemplazar a la Ley 24.441 que estructuran jurídicamente el contrato de fideicomiso. Al inicio de la clase, vimos algunos ejemplos, al inicio de la clase en cierta medida dijimos que el contrato de fideicomiso como contrato en sí no cambia ningún estado de la realidad, sino que nosotros le vamos incluyendo al contrato de fideicomiso, a su estructura, le vamos incluyendo negocios particulares, negocios particulares que se van a desarrollar, se van a llevar adelante a través del contrato de fideicomiso. Hablamos del contrato de construcción de un edificio, acuérdense del padre que tenía un hijo que estudiaba en la Facultad de Derecho, después hablamos de otra utilización del contrato de fideicomiso que puede ser para estructurar jurídicamente un sindicato de accionistas, por ejemplo un fideicomiso de acciones, y para todos los negocios económicos que ustedes quieran llevar adelante. Hoy nos vamos a centrar en el contrato de fideicomiso para la construcción inmobiliaria, que fue quizás el instrumento jurídico, la herramienta legal que más se utilizó, quizás en los principios del año 2000, que permitieron la estructuración de un negocio asociativo, donde había gente que tenía inmuebles, gente que tenía ahorros y que los volcaba a la inversión, los inversores, y personas que se desempeñaban en el ámbito de la construcción. Bueno, entonces podíamos tener en esta clasificación, recordando lo que vimos en la clase pasada y lo que establece el Código Civil y Comercial, fiduciante, originante, el dueño del terreno, el dueño del inmueble, fiduciantes adherentes, que son los que van a aportar los fondos, su ahorro aportado a la inversión, para la construcción de ese edificio, que se le traslada a un fiduciario, fiduciario que se va a encargar de administrar el patrimonio fideicomitido para llevar adelante la finalidad del fideicomiso, en el caso particular de esta charla, fideicomiso de construcción inmobiliaria, y los que van a aprovechar el resultado de ese negocio asociativo, el resultado de esa inversión, perdón, el resultado de esos ahorros puestos en la inversión, que van a ser los beneficiarios y los fideicomisarios. Beneficiarios que pueden ser los propios fiduciantes, beneficiarios que puede ser el fiduciario, en cuanto a su trabajo, a la retribución de su trabajo, que nunca es gratuita o no se presume gratuita, y los fideicomisarios que son aquellas personas a los cuales se les va a transmitir los bienes una vez liquidado el fideicomiso. Y en el fideicomiso de construcción, particularmente en el fideicomiso de construcción, vamos a agregar una cuarta o quinta, si incluimos al beneficiario del fideicomisario, un quinto integrante del negocio asociativo, un quinto integrante del negocio asociativo que no forma parte del contrato de fideicomiso, pero que tiene un rol muy importante. Tiene un rol muy importante en el negocio, no así en el contrato de fideicomiso, porque no es parte del contrato de fideicomiso. Y por ende, podríamos decir que no le alcanza la responsabilidad contractual de ese contrato. El doctor Luis Opras, que en su caso, bueno, les digo quién es, el desarrollador. Por ejemplo, el desarrollador es el que va, por ahí ustedes conozcan más desarrolladores que fiduciarios, o por ahí el fiduciario es el mismo desarrollador, aglutina todas las actividades, ya lo sabemos. Pero podemos decir que el desarrollador, como figura independiente del fideicomiso, es contratado por el fideicomiso, y por ende no es parte del fideicomiso. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la actividad inmobiliaria, ¿qué requiere? La actividad inmobiliaria requiere o se consideran dos factores, el costo y la seguridad para los inversores, para los inversionistas. Y el fideicomiso es el contrato que más le ha otorgado, en aquella época, es el contrato que más le ha otorgado esta seguridad al inversor inmobiliario. El contrato de fideicomiso en aquella época fue preferido a las sociedades, y se utilizó como vehículo para los negocios asociativos, los negocios en participación. Donde yo unía por una parte a los dueños del terreno e inversores, con los fiduciarios que contrataban desarrolladores, empresas constructoras, que construían un edificio. Todo ese negocio asociativo se estructuraba a través del contrato de fideicomiso. Entonces, el contrato de fideicomiso, si bien en sí no cambia ningún Estado, ningún Estado, nos permite llevar adelante un negocio económico con la seguridad para los inversores, con la flexibilidad que por ahí no nos traga la sociedad, el contrato de sociedad, tal y como lo reconoce la Ley General de Sociedades, entonces el inversor prefirió esta flexibilidad, y en su caso la seguridad del fideicomiso, en relación a la sociedad. Entonces, en este negocio asociativo, como inicializamos al principio, tenemos un fiduciante, algunos lo llaman fideicomitente, pero bueno, el fiduciante es el que puede ser el propietario del terreno que lo aporta al fideicomiso, ese inmueble sale del patrimonio del fiduciante, ingresa en el patrimonio del fiduciario, pero con eso no alcanza, entonces, ese fiduciante va a ir acompañado, ese fiduciante originante, dueño del terreno, va a ir acompañado de los fiduciantes adherentes, estos fiduciantes adherentes, por el contrato de fideicomiso, va a ser un contrato abierto, va a permitir que nuevas partes se incluyan dentro de él, estos fiduciantes adherentes van a aportar los fondos, o en su caso para comprar el terreno, o en su caso para comprar el terreno, o en su caso para construir la obra, y después tenemos al fiduciario, a quienes le voy a transmitir estos bienes, recordemos, el fiduciario tiene un patrimonio propio, y ahora va a tener un patrimonio fiduciario, los acreedores personales del fiduciario, van a poder atacar los bienes personales del fiduciario, no los bienes fideicomitidos, los acreedores del fideicomiso, van a poder atacar los bienes del fideicomiso, no los bienes personales del fiduciario. Y después tenemos al promotor, este que hablábamos antes, al promotor del negocio. ¿Cuál es el promotor del negocio? El promotor del negocio es el desarrollador, el que va a tener el showroom, el que va a tener las funciones del edificio, el que va a intentar captar a los fiduciantes adherentes, es decir, el que va a estructurar, el que le va a llevar el marketing al contrato de fideicomiso. No es parte del contrato de fideicomiso, es un contratado, es una parte que va a ser contratada por el fiduciario. El fiduciante que aporta el terreno sobre el cual se va a construir el edificio, lo puede aportar y luego recibir, a cambio, lo que se conoce como metros. Ustedes habrán escuchado, va a recibir metros. El fiduciante adquiere una determinada cantidad de metros que se establece al inicio, se establece al inicio el precio del metro y, por tanto, la cantidad de metros que le va a corresponder. ¿Por qué? Por el aporte de ese inmueble. Entonces, digamos, el fiduciante, si bien al inicio no recibe, no recibe por ese aporte del inmueble, no recibe una determinada suma de dinero, como sería en un contrato de compra-venta, si va a recibir al final del negocio económico que se estructura a través del contrato de fideicomiso, si va a recibir los metros, los metros traducidos en dinero, porque esos metros van a poder ser vendidos. Estamos hablando de metros, estamos hablando de unidades funcionales en el edificio, que era la finalidad constructiva del fideicomiso. Entonces, el fideicomiso es el contrato madre de una serie de negocios jurídico-económicos, si me lo permiten, que se van a desarrollar, porque el contrato de fideicomiso estructura esta primera parte, es decir, aglutina a los inversores con el fiduciante dueño del inmueble, que después se van a relacionar con un fiduciario. Ese fiduciario va a tener que contratar una empresa constructora, primero un desarrollador, después una empresa constructora, va a tener que contratar los seguros. Acuérdense que el fiduciario, si bien responde con los bienes de fideicomiso, es necesario que contrate un seguro, y ahora vamos a ver un fallo, que ahora les voy a traer a colación, es necesario que ese fiduciario contrate un seguro para responder por los daños y perjuicios que se puedan causar durante la obra. Esto es importante, porque supongamos que una obra se está construyendo en una determinada cuadra y cae algún material de la obra en la casa lindera. Bueno, si nosotros tenemos que iniciar, si el lindero inicia un juicio de daños y perjuicios, puede llegar a paralizar la obra. En cambio, si tenemos contratado un seguro, el seguro será cargo de ese siniestro. Esto es importante, porque la paralización de una obra máxime en los momentos que estamos transcurriendo puede afectar los costos, el precio, puede afectar el precio, puede afectar los aportes, porque ya no van a ser suficientes para terminar con la finalidad del fideicomiso, es decir, para terminar con el edificio. Entonces, volviendo, ¿cómo va a estar constituido el patrimonio del fideicomiso? Con lo aportado. Terreno, dinero, materiales para la construcción, puedo aportar materiales para la construcción. Y el trabajo del fiduciario, bueno, el trabajo del fiduciario después se va a ver remunerado, o por una suma en dinero, o por metros. Entonces voy a transformar a mi fiduciario en beneficiario. Y con todos estos fondos se constituye el patrimonio de afectación separado del patrimonio de los fiduciantes y del fiduciario. Aquí les traigo un pequeño párrafo del que establece, que nos trae a colación el doctor Lizopraski, que es muy interesante y él desarrolla ahí cómo se va a armar el contrato del fideicomiso y que hay que tener en cuenta en especial en el inicio, en el inicio del contrato. Él recomienda la utilización de fiduciarios idóneos. Bueno, idóneos no requiere ninguna profesionalidad, ninguna profesión, perdón, el cargo de fiduciario, pero él habla de fiduciarios idóneos. Requiere también hacer un estudio serio de factibilidad comercial, iniciar una obra para terminarla. También nos pide un análisis financiero y fiscal del emprendimiento para qué, para no llevarnos un martes 13, para no encontrarnos con un martes 13 al final de la obra y entender que toda la ganancia se la llevan los impuestos. Un buen proyecto de construcción. Tener en cuenta también, y esto es algo que hoy por hoy es muy importante, la normativa de la defensa del consumidor. y acá entra a tallar esta responsabilidad que yo les hablaba del desarrollador. ¿Qué va a publicitar el desarrollador? ¿Qué va a estar establecidos los prospectos de ese edificio, los folletos que se entregan? Hacer auditorías técnicas en la construcción, ver cómo la construcción se va llevando adelante, controlar, esto es muy importante, que generó algunas preguntas muy importantes, muy interesantes en la clase pasada, controlar el cumplimiento de la normativa laboral, controlar el cumplimiento de la normativa laboral de la seguridad social dentro de la obra. Ahí habíamos tenido una pequeña discusión con un colega, es un subcontratado, bueno, el fiduciario tiene que controlar, es un subcontratado, hay una interposición de personas, bueno, el fiduciario tiene que controlar esta normativa que la empresa constructora, si es que la contrata el fiduciario, cumpla, cumpla con toda la normativa aplicable en la materia. Es decir, el fiduciario no juega un rol pasivo y mira cómo la obra se hace, sino que el fiduciario tiene un rol activo dentro del proceso de la construcción de este inmueble. Muy importante este rol del fiduciario porque es el que va a llevar a la larga a que la finalidad se cumpla. Imagínense un fideicomiso que ni siquiera terminó el inmueble y que ya empieza a tener contingencias laborales, o juicios laborales. Entonces, es muy probable que ello vaya en perjuicio seguramente del fiduciario pero también de los beneficiarios, de los inversores que aportaron los fondos para construir el edificio y en última instancia para recibir su unidad funcional. Entonces, deben especialmente considerarse, dice Elisoprask, que el plan financiero para la obra previendo retiros o incumplimiento de los inversores. La individualización de los partícipes, la solvencia técnica y económica de las empresas involucradas, voy a construir un edificio de 20 pisos, voy a construir un edificio de 25 pisos, voy a construir un edificio de 2 pisos, no es lo mismo. No es lo mismo, no es la misma empresa que tengo que contratar. las inscripciones, el control del cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social, la disponibilidad del dinero de los aportantes, por ahí hago cuentas escro, hago depósitos en plazo fijo, y después, si existiesen algunas unidades funcionales que sobrasen, para decirlo de alguna manera, la forma en que se van a enajenar. ¿Quién las va a enajenar? El fiduciario. ¿Por qué las van a enajenar el fiduciario? Porque están dentro de su patrimonio. Tenemos el inmueble, se aporta el inmueble, si se aporta el inmueble se hace una escritura traslativa de dominio, fiduciario. Es interesante, acá él recalca establecer la irrevocabilidad del fideicomiso para que el fideicomiso se termine de cumplir y no haya retiros. Se debe identificar específicamente el inmueble, los beneficiarios, se debe establecer la responsabilidad de todas las partes de la empresa constructora, del director de obra, proyectista. Todos estos, director de obra, proyectista, puede ser el mismo fiduciario, pero también puede ser terceros contratados. Tienen que establecerse sus salarios, sus sueldos, no, sus honorarios profesionales. Esos honorarios profesionales no los va a pagar el fideicomiso, sino que tienen que estar establecidos, tienen que estar establecidos de antemano en el proyecto financiero del contrato, en el plan financiero del contrato, porque eso va a salir de la inversión de los fiduciantes, los fiduciantes dentro del costo de la obra tienen que estar incluidos estos costos, se tienen que determinar de antemano. Incorporar, y para esto es importante redactar un contrato de fideicomiso bien establecido, con pautas claras, con pautas en cuanto a los derechos y las obligaciones de las partes, independientemente de lo que establece la ley, el Código Civil y Comercial, al cual se le puede anexar un plan de negocios, plan de negocios que va a llevar adelante el fideicomiso, para un mejor control de los fiduciantes, para un mejor control de los fiduciantes beneficiarios en relación a la tarea del fiduciario, esto que se llama el proyecto de construcción o master plan, que alguna vez seguramente ustedes escucharon nombrar, es importante que esté dentro del contrato, que sea firmado por las partes todo, porque a mayor imprecisión en el contrato, hay una mayor responsabilidad o mayores grises para qué, para la responsabilidad del fiduciario, y recordemos que el fiduciario no responde con sus bienes personales, sino con los bienes del fideicomiso, con el patrimonio de afectación que se formó en el fideicomiso, entonces, si el patrimonio de afectación que se creó a través del fideicomiso, se creó en base a los fondos de los fiduciantes, en última instancia van a responder los fiduciantes, hay que establecer el plazo, el plazo para qué, para cumplir la finalidad del fideicomiso, cuál es la finalidad del fideicomiso en nuestro caso, la construcción de un edificio, entonces, lo que recomendamos, o lo que se puede llegar a recomendar, es que ese plazo tenga que ser lo más holgado posible, tampoco puedo extender la obra cuatro años para estar seguro, una obra que puede durar un año, la voy a extender cuatro años para estar seguro que se cumpla con la finalidad del fideicomiso, bueno, pero si bien es un año, puedo establecer un par de meses más, si se prevé incorporar nuevos fiduciantes beneficiarios una vez que inició la obra, bueno, establecerlo notificando al fiduciario y prever la liquidación del fideicomiso, acuérdense que nosotros cuando hablamos de la liquidación del fideicomiso la ley nos remitía a la ley de concursos y quiebras y bueno, ahí tendremos que ver tendremos que ver ese caso si es compatible o cómo hacer para compatibilizarlo, compatibilizar la liquidación judicial a través de un proceso más que de concurso preventivo de quiebra, cómo hacer para verificar los créditos, los créditos que tienen los beneficiarios, ante quién, cómo nombrar un síndico, es decir, vamos a tener que establecer o vamos a tener que compatibilizar toda la estructura que le vinimos dando al contrato del fideicomiso con la ley de concursos y quiebras en especial con la parte de liquidación con la parte de liquidación judicial con la parte de la quiebra si me permiten un pequeño ya que estamos más o menos a mitad de la charla un pequeño ejemplo de público y notorio también que lo trajo a colación en el día de ayer una profesora en el posgrado que estoy cursando ustedes recuerdan la causa de los cuadernos independientemente de cualquier connotación política la causa de los cuadernos a grandes rasgos generó una entre otras cosas en relación a las empresas que participaban en determinadas licitaciones para la construcción o reparación de algunas autovías generó un problema en cuanto a su reputación estas empresas no iban a construir con capitales propios sino que iban a pedir préstamos bancarios estos préstamos bancarios permítanme la expresión iban a ser otorgados por bancos estos bancos tienen normas de las que se conocen normas de cumplimiento normas de este concepto muy en boga últimamente en general para las empresas que contratan con el estado normas de compliance y estas normas de compliance a los bancos les impedían siquiera levantar el teléfono o atender el teléfono a estas empresas constructoras que en su caso estaban sospechadas sospechadas siquiera sospechadas de algún ilícito entonces que que se intentó o que fue lo que la herramienta que se intentó o que se pensó para paliar este problema bueno muy bien lo comentaba ahí la profesora se pensó el fideicomiso porque el fideicomiso es el que permite aislar bienes el fideicomiso es el que permite con su seguridad y con la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad llevar adelante negocios jurídicos que otras normas que otras normas más rígidas como la ley general social rígidas en el buen sentido establecidas para un determinado negocio y no por eso las estamos criticando bueno se pensó el contrato de fideicomiso donde el estado sería el fiduciario las empresas serían las beneficiarias y los fiduciantes los bancos que prestarían al estado y a su vez estas empresas los bancos el estado les prestaría a las empresas es decir bancos en un triángulo bancos estado empresas y acá les voy a traer un tema quizás doctrinario el fideicomiso ¿en qué se basa? bueno el fideicomiso se basa en la confianza que el fiduciante le tiene al beneficiario al perdón que a veces son términos tan quizás tan específicos que se confunden en la confianza que el fiduciario genera en el fiduciante o al revés la confianza que el fiduciante tiene que tener en el fiduciario entonces no solamente las empresas las empresas estaban independientemente de cualquier connotación política no solamente las empresas estaban cuestionadas por decirlo de alguna manera porque recordemos que nuestro derecho rige el principio de inocencia y todavía aquí no hay sentencia pero había funcionarios del estado que también estaban cuestionados entonces si el banco directamente no le puede prestar a la empresa por no cumplir con las normas de compliance y demás el banco tampoco le puede prestar al estado siguiendo el mismo argumento del cumplimiento de las normas de compliance entonces volviendo a nuestro ejemplo volviendo a nuestro tema de la charla de hoy del fideicomiso de construcción en qué se basa el fideicomiso de construcción en la confianza en la confianza que el fiduciante tiene en el fiduciario entonces si es un fiduciario que ya desarrolló no sé cinco seis diez edificios bueno quizás tenga mayor importancia su reputación para la para continuar construyendo edificios porque los inicia y los termina es decir es un fiduciario que cumple con la finalidad si es un fiduciario que comenzó varias obras y no las terminó y todas terminaron en liquidación bueno como el contrato se basa en la confianza seguramente esos fiduciantes irán a otro fideicomiso llevarán sus inversiones a otro fideicomiso ventajas protección legal de los bienes destinados a realizar el proyecto en beneficio de los beneficiarios valga la redundancia existe la posibilidad de reducir la financiación por terceros ¿por qué? porque comienzo a prevender unidades funcionales flexibilidad para asignar los resultados recordemos que en las sociedades comerciales yo tengo que distribuir utilidades a partir de un balance confeccionado y aprobado la garantía de los créditos destinados a financiar la obra sobre la base de los bienes fideicomitidos es decir esta garantía siempre va a estar dada por el patrimonio de afectación y si nosotros pensamos en una sociedad cuando nosotros comenzamos a transitar este el camino del derecho nos decían en sociedades comerciales cuando estudiamos sociedades civiles y comerciales materia del ciclo profesional común que el capital social tenía una función de garantía concepto que ya hoy resulta casi dejado de lado porque si nosotros pensamos en un capital en aquella época para los que tenemos ya más de 30 35 40 este el capital de 12 mil pesos de aquella época para cualquier tipo de emprendimiento era si tenía una función de garantía bueno era poca pero también un capital de 100 mil pesos tiene poca este función de garantía porque cualquier proyecto cualquier daño que se pueda producir a través de cualquiera de actividad seguramente va a insumir o ese capital digamos no no ese capital no va a alcanzar para cumplir con la función de garantía que en aquella época los doctrinarios le atribuían al capital en cambio en el fideicomiso los aportes del fideicomiso van a garantizar a los créditos y van a garantizar la totalidad de la operación porque siempre va a estar separado del patrimonio del fiduciario y acá hablemos de la responsabilidad del fideicomiso frente a terceros la responsabilidad del fideicomiso de construcción frente a terceros volvemos a lo que hablábamos al inicio el fiduciario si bien no va a responder con sus bienes propios y los bienes del fideicomiso van a responder por las obligaciones de que se generen a través del fideicomiso bueno el fiduciario lo mejor que puede hacer es contratar un seguro y esa contratación de ese seguro va a impedir que ante cualquier problema que se pueda suscitar en el transcurso de la obra daños a linderos daños a terceros y bueno esos seguros van a venir a reemplazar o van a venir a soslayar un juicio de daño y perjuicio que nos puede llegar a paralizar la totalidad de la obra a demorar la finalización de obra y en su caso frustrar directamente el proyecto inmobiliario pensemos que nosotros hacemos aportes hoy para construir un edificio que se va a terminar en 12 meses es un aporte realizar nuestro aporte para un edificio que se va a terminar en 12 meses no es lo mismo que ese edificio se termine en 24 o en más ni hablar cuando hay un proceso judicial de por medio donde se decreta alguna medida cautelar medida cautelar que suspenda o paralice la obra bueno en ese caso en ese caso el contrato de fideicomiso ya no va a cumplir con su finalidad perdón el fiduciario ya no va a cumplir ya no va a poder cumplir la finalidad del fideicomiso porque el costo para construir ese edificio va a ser mayor seguramente va a ser mayor en el escenario inflacionario en el que lamentablemente estamos viviendo casi toda la vida de los que seguramente estamos acá en esta charla entonces terminar un edificio en 12 meses no es lo mismo que en 24 entonces un contrato de seguro para responder a estas contingencias que seguramente se pueden dar que seguramente se pueden dar este nos permitirá cumplir la finalidad y hace a la responsabilidad y hace al cumplimiento del patrón de conducta que tenía el fiduciario del que hablamos en la charla anterior el patrón de conducta del buen hombre de negocios aquel que administra un patrimonio en este caso propio pero en interés ajeno no como en el caso de las sociedades que es un patrimonio ajeno acá es un patrimonio propio pero en interés ajeno no para conservarlo sino para cumplir una finalidad para hacerlo crecer para cumplir la finalidad del fideicomiso que el beneficiario que aportó el terreno tenga sus metros cuadrados el precio de esos metros cuadrados tenga ese rédito que el fiduciante adherente que aporta los fondos para la construcción del edificio tenga los metros cuadrados o tenga su unidad funcional fiduciante beneficiario fideicomisario entonces el buen hombre de negocios el parámetro de buen hombre de negocios es muy probable que le imponga al fiduciario la contratación de un seguro en relación a los posibles daños y perjuicios que se puedan generar a través de la obra o durante la obra mejor dicho durante la obra pero también puede ser que no haya ninguno de estos perjuicios durante la ninguna de estas contingencias durante la obra y los fondos no alcancen bueno podrán reunirse en asamblea de beneficiarios que tiene que estar establecida en el contrato de fideicomiso votar aprobar la realización de aportes adicionales variaciones en los precios cambios en las dimensiones de los metros cuadrados cambios en las dimensiones de la obra si es que el proyecto lo permite adelantos de inversiones también se pueden establecer algunas refinanciaciones con los acreedores las tendrá que llevar adelante el fiduciario previamente la asamblea de beneficiarios le tendrá que dar la conformidad imposición de cláusulas que sancionen al constructor por los retardos es decir tengo que poder establecer si bien como hablábamos al inicio tengo que establecer un proyecto de financiación un master plan un proyecto de obra tengo que tratar desde el inicio de establecer todas las pautas y de pensar todas las contingencias que pueden llegar a ocurrir la realidad siempre nos supera entonces si no me alcanzan los fondos bueno tengo dos posibilidades o liquidar un fideicomiso cuyo edificio está casi a punto de ser terminado o tres cuartas partes de avance de obra o un porcentaje mayor o el porcentaje que los beneficiarios establecieran o pedirle a esos beneficiarios que realicen mayores aportes mayores aportes a los que ya realizaron para terminar la obra será una decisión económica de cada uno de los beneficiarios y estaría bueno que se establezca en el contrato de fideicomiso la posibilidad de la conformación de una asamblea de beneficiarios estableciendo como en una sociedad comercial la forma de convocar a esa asamblea el cuórum el orden del día la forma en que se va a votar cuáles van a ser las mayorías de acuerdo a los temas es decir vuelvo a repetir algo que hablábamos al inicio el fideicomiso es un contrato asociativo llevado adelante a través de un contrato de fideicomiso pero que no deja de ser el mismo o similar negocio que puede llevar adelante con una sociedad recordemos que le veíamos la ventaja del fideicomiso ante la sociedad esta mayor flexibilidad entonces puedo tomar elementos de otros contratos que me permitan llevar adelante el contrato de fideicomiso cumplir la finalidad tampoco el fiduciante tiene un rol pasivo aporta y se va no tiene que controlar tiene que participar porque en su participación en su control está el cumplimiento de la finalidad el cumplimiento de la función que tiene el fiduciario controlarlo monitorearlo no puede desplazar su función no puede ser que cualquier decisión del fiduciario tenga que ser previamente aprobado por la asamblea de beneficiarios como tampoco ocurre en la sociedad el administrador es independiente en el ámbito de su actuación el fiduciario también es independiente en el ámbito de su actuación pero ante determinadas cuestiones que vayan ocurriendo en el fideicomiso y que necesiten de la intervención y de la aprobación previa o de la decisión de los verdaderos dueños del negocio los fiduciantes el fiduciante originante y los fiduciantes adherentes bueno le voy a requerir la decisión a estos vamos a dividir las partes ya las venimos más o menos nombrando fiduciante beneficiario el aportante de los fondos el aportante del terreno la empresa constructora los proveedores puedo canjear provisión de materiales por metros el proyectista puedo canjear honorarios por metros los fiduciantes no son profesionales no son inversores no necesitan ser inversores profesionales pueden ser personas que directamente como hablamos antes aporten el terreno aporten fondos para construir el edificio aporten servicios la empresa constructora el proyectista a cambio de esos aportes recibirán metros o recibirán una suma de dinero ¿a quién le aportan? ¿a quién le aportan esos beneficios? perdón esos aportes esos fondos eso se lo aportan al fiduciario nuestro administrador el que contrata la constructora el proyectista el que contrata todos los proveedores necesarios el legitimado para administrar el patrimonio propio valga la redundancia el interés ajeno siempre es el interés ajeno el fiduciario yo le separé un poco el desarrollador del fiduciario porque por ahí en la práctica lo vemos separado tengo el fiduciario el que cumple la función digamos jurídica la función que cumple el plan económico del marketing el desarrollador el que atrae inversiones ni uno es más importante que el otro en el ámbito de su actuación los dos son importantes y necesarios porque sin inversores no tengo obra porque no la puedo realizar pero si tengo solamente alguien que se ocupe del marketing no tengo alguien que administre esos fondos porque bueno bueno está bien acá tengo los fondos que hago entonces el fiduciario es el que va a llevar adelante la obra para cumplir la finalidad del fideicomiso y podrá tener una retribución por honorarios o podrá constituirse en este fiduciario beneficiario y esto es una pequeña aclaración que seguramente ustedes ya la leyeron y ya la saben pero bueno la hacemos por las dudas el fiduciario puede ser beneficiario modificación que viene en el código civil y comercial pero el fiduciario no puede ser fiduciante porque si no estaría realizando un contrato consigo mismo fiduciante no puede ser fiduciario pero fiduciario si puede ser beneficiario el desarrollador o desarrollista o promotor del negocio esta figura no está establecida legalmente pero tiene una importancia negocial dentro de la estructura del negocio asociativo es el que es el que lidera el negocio o sea es el que llama a los inversores pero no es el fiduciario aunque el fiduciario puede o sea se puede dar la cuestión de que el fiduciario sea el desarrollador o se puede dar también la cuestión de que el fiduciario contrate un desarrollador en cuyo caso ahí había una discusión en cuanto a el disoprasque hablaba de una responsabilidad transcontractual del desarrollador en relación a otros miembros del fideicomiso porque el fiduciante no contrata con el desarrollador esto es lo importante el fiduciante contrata con el beneficiario y el beneficiario contrata al desarrollador entre fiduciante y desarrollador no hay relación contractual el desarrollador tiene una responsabilidad contractual quizá con el fiduciario o sea acá había unos problemas de a ver comentarios estamos ahí todavía porque recién hubo una pausa háganme alguno un gesto si estamos ahí todavía estamos ahí sí o no bueno seguimos sí estamos ahí gracias gracias perdón nos activamos otra vez entonces fiduciantes originantes o adherentes este fiduciario y después el negocio los negocios subyacentes dentro del fideicomiso participar en la obra para los distintos aportantes que se van a pueden llevar una unidad funcional o se pueden llevar una inversión el rédito de una inversión la venta del terreno el aporte del terreno el financiamiento de la construcción sin participar en el negocio inmobiliario es decir puede haber una combinación de varios puede haber fiduciantes adherentes que sean los que los fideicomisos al costo compran su unidad funcional puede ser aquel que solamente sea un inversor dentro del contrato de fideicomiso es decir tenemos varios negocios subyacentes que pueden ir combinándose dentro de la operatoria del fideicomiso ¿por qué? porque tenemos autonomía de la voluntad de las partes no tenemos normas de orden público o tenemos normas de orden público que protegen el funcionamiento del contrato de fideicomiso pero dentro del funcionamiento del contrato de fideicomiso tenemos la la posibilidad de que de que las partes desarrollen dentro de esta dentro de este dentro de este marco jurídico protegido por normas de orden público dentro de este marco jurídico desarrollen la autonomía de la voluntad de las partes y adhieran a un contrato en el que ya están establecidas las normas o que de antemano formen parte de la redacción del contrato y firmen un contrato también como fiduciantes originantes posiblemente o con la transmisión del inmueble o con la transmisión de los fondos ¿para qué? para este para construir el fideicomiso el fiduciante adherente perdón el fiduciante puede asumir distintos roles puede aportar el proyecto como fiduciante puede ser el dueño del terreno puede ser el dueño de los fondos que aporta para la construcción de ese inmueble es decir el fiduciante es el que le va a dar el inicio el inicio y de acuerdo a su rol va a ser beneficiario y en qué medida digamos el fiduciante es el que va a establecer sus derechos el que va a establecer sus obligaciones va a celebrar un contrato de fideicomiso con el fiduciario le va a establecer las pautas y también tenemos las pautas de seguridad que establece el código civil y comercial en cuanto al desarrollo del contrato de fideicomiso a la liquidación a la liquidación del contrato de fideicomiso cuando se lleva adelante cuando se lleva adelante la obra y se culmina la obra en aquella época con la con el funcionamiento de la ley 24.441 yo trabajé tres años con el doctor Alexiopracki uno de los autores más prolíficos en nuestra doctrina y en la doctrina latinoamericana sobre los efectos del contrato de fideicomiso junto también con el doctor Carregal que pueden ustedes ahí leer y estudiar Carregal Lizopracki Kieper es decir los que más escribieron de fideicomiso y después la relación del fideicomiso con el derecho del consumidor él incluía dentro del contrato de fideicomiso una clausulita que era la actividad ultra vires del fiduciario porque claro si el fiduciario cumple con su finalidad de construir el edificio en aquella época se terminaba su legitimación y donde radicaba el problema que era el fiduciario el que tenía que inscribir las unidades funcionales en el que tenía que inscribir el reglamento del consorcio de copropiedad a las unidades funcionales y surgieron algunas dudas en aquella época en el registro de la propiedad inmueble sobre si usted cumplió con su finalidad de construir el fideicomiso el fideicomiso se extinguió ergo usted no tiene más legitimación porque la legitimación surge del contrato de fideicomiso bueno con gran con gran astucia él salvaba ese problema estableciendo esta clausulita de la actividad ultra vires es decir la actividad más allá de más allá de este del cumplimiento de la finalidad que extinguiría el contrato de fideicomiso y para ir este ya veo que ya estamos como terminando si me permiten la lectura de un breve párrafo de la doctrina yo sigo mucho a Silvio dice se comenta un caso de fiduciantes beneficiarios aportantes de fondos para adquirir un inmueble sobre el cual construir un edificio en propiedad horizontal y luego vender las unidades las unidades funcionales que accionan por remoción contra la fiduciaria con medidas cautelares incluida sin la previa decisión de la mayoría calificada de una asamblea de fiduciantes que estaba prevista en el contrato como necesaria para tal acción ¿qué quiere decir acá? el fiduciante puede accionar por cumplimiento al contrato de fideicomiso por cumplimiento del contrato de fideicomiso contra el fiduciario lo que pasa es que como en todos los contratos asociativos ¿qué nos piden primero? nos piden primero antes de ir a la justicia el agotamiento de las vías internas entonces yo como fiduciante tengo la posibilidad de accionar pero si en el contrato de fideicomiso esa decisión tenía que ser tomada por una asamblea de beneficiarios previamente voy a tener que agotar esta vía la vía interna del contrato de fideicomiso y sigue luego de definirse la competencia del fuero comercial elogio al autor del juez que incluso con las medidas cautelares evitó que se desmadre un negocio con claras características asociativas bueno el hecho de que yo tenga que cumplir con las vías internas cumplir con el agotamiento de las vías internas eso no necesariamente implica que no pueda acudir cautelarmente a solicitar el decreto de una medida precautoria para asegurar el resultado de un futuro juicio el tema que hay debate que hay ese debate es que cuando yo estoy construyendo un edificio la decisión de uno que puede llegar a tener un problema o puede llegar a estar disconforme con el fiduciario no va a implicar que yo paralice todo ese negocio asociativo o paralizar todo ese negocio asociativo por la necesidad o por el interés de uno solo de los fiduciantes beneficiarios es una decisión antieconómica entonces lo que ahí se plantea es la necesidad de que se establezca más que la verosimilitud del derecho para el decreto justamente de esa medida cautelar que se establezca el peligro en la demora que sea ese fiduciante que ve en peligro que ve puesto en peligro el cumplimiento de la finalidad del fideicomiso ese peligro la demora tiene que estar claramente establecido porque si no hago toda la vía interna la decisión de todos los participantes en el negocio asociativo entonces decidir una medida cautelar puede llevar un peligro mayor o un perjuicio mayor que el que se intenta evitar con esa medida cautelar resumiendo todo lo que venimos diciendo y nos quedan unos minutos ahora volvemos a iniciar el vivo el contrato de fideicomiso en sí el contrato de fideicomiso en sí no es nada no cambia o no genera ningún cambio de estado lo que nos genera un cambio de estado es el negocio que le incluyo dentro del fideicomiso en nuestro caso fideicomiso de construcción el fideicomiso que va a tener como finalidad la construcción de una obra un edificio un barrio cerrado un country club de campo la obra que ustedes se imaginen partes las partes de cualquier contrato de fideicomiso cambian sus roles fiduciante aporta o el terreno donde se desarrolla la obra o los fondos para desarrollar la obra o el trabajo o la provisión de materiales o el proyecto es decir aporta a un fondo un patrimonio de afectación ese patrimonio de afectación garantía al proyecto y los bienes fideicomitidos que se van a ir a trasladar a una escritura pública hacia el inmueble o en el modo en que se deban incorporar los bienes de acuerdo a la naturaleza jurídica de los mismos al patrimonio del fiduciario fiduciario el que administra estos bienes propios en interés ajeno tiene que construir el edificio para eso va a contratar una empresa constructor un proyectista o lo que todavía no se haya contratado contratar un seguro es muy importante para la construcción de un edificio porque los plazos en la construcción de una obra máxima en el escenario inflacionario en el que nos encontramos hoy por hoy son muy importantes es muy importante ¿para qué? para no tener que pedirles a los fiduciantes que vuelvan a realizar aportes porque esos aportes se quedaron cortos con eso o son insuficientes dado que la obra se estiró más de lo que se había establecido por eso establecer un este un plazos un poquito más holgados y no quedar justos y después esos ese fruto de ese contrato de fideicomiso ir a los beneficiarios con unidades funcionales con metros con dinero con lo que ellos hayan establecido en el contrato de fideicomiso acuérdense que si el contrato de fideicomiso no llegase a cumplir con su finalidad se extingue se extingue a través de la ley de concursos y quiebras y esta figura a través de la aplicación analógica de la ley de concursos y quiebras y este cuarta de la cuarta pata o quinta pata de acuerdo a cómo está estructurada el contrato de fideicomiso el desarrollador o desarrollista o promotor que no tiene una relación salvo con el fiduciario contractual después veremos en cada caso la teoría de la apariencia delitos penales lo que fuere este que se generen a través del falseamiento en su caso de información de este desarrollador desarrollista que no tiene una relación directa ni con el fiduciante ni con el beneficiario sino con el fiduciario ahí lo voy a tratar de armar en un trabajito en la exposición de hoy y lo y lo ahí ahí pedile mi mail al centro de graduados por las dudas voy a tratar de armar el trabajito este si claro no hay problema para dejárselos a las del centro de graduados a las compañeras del centro de graduados igual lo que yo les voy a Ángel Mariano González es mi nombre igual lo que les dejo hay doctrina la doctrina argentina fue muy prolífica en cuanto a contrato de fideicomiso Silvio Liceopraski Claudio Kiper Claudio Kiper juez de cámara civil Carregal maestro y después hay un autor colombiano Rodríguez Azuero que tiene mucho escrito sobre negocios fiduciarios más que sobre fideicomisos fiduciarios interesante el caso interesante habría que analizar el fideicomiso y se puede ver la nulidad ante un incumplimiento habría que ver de quien en general podría ser del fiduciario la medida cautelar podría ser por ejemplo una provisión de innovar medida de no innovar una medida de no innovar ojo paralizaría toda la obra ¿no? bueno ahí estamos todos bueno espero que les haya sido clara la da más que para una charla de Instagram da sería interesante da para una como se usa para una clase de Zoom ¿no? que por ahí con esta explicación con diapos y con PowerPoint estaría interesante para interesante para desarrollar en un Zoom con PowerPoint ¿quién es el responsable de pagar gastos de expensas en caso de edificio terminado? bueno si no está establecido en el fideicomiso hasta que no se entregan las unidades funcionales hay que ver el tema de la pre-horizontalidad cuántos años han pasado si han pasado varios años desde que se entregó el edificio ya tendrían que empezar a pagar los 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 habitantes en ese caso pues los poseedores pero bueno como todavía no habría plano aprobado tendrían que pagar ellos si no tendría que pagar la empresa constructora las expensas conveniente que buena pregunta esa María Flor Mena interesante pregunta bueno conveniente necesario u obligatorio yo pondría conveniente y necesario establecer el procedimiento para la resolución de conflictos dentro del fideicomiso obligatorio no ya que no pero conveniente y necesario sí he visto ¿sabes dónde se da también más que nada en los contratos de fideicomisos financieros de los que no hablamos ahora pero les voy a proponer a las chicas las compañeras de Pogrado si quieren hacer una clase de fideicomisos financieros estaría muy bueno muy interesante el fideicomiso financiero ahí hay pautas de procedimientos para resolver conflictos claramente determinados en los fideicomisos financieros de obligaciones negociables por ejemplo ese calde ¿qué opina del reemplazo del fideicomiso por una permuta? perdón no entiendo la pregunta porque no tiene nada que ver un contrato con el otro permuta intercambio un bien por otro vos te referís a la entrega del bien no te entiendo la pregunta aclarámela un poco por favor sin reglamento aún inscripto en algunos casos la constructora en otros casos si pasa un tiempo desde que se terminó la obra los adquirentes los adquirentes de las unidades funcionales ese calde para la construcción de un edificio una permuta de inmueble por una permuta de inmueble por metros cuadrados bueno no es que ya con el contrato de fideicomiso se establece eso el fiduciante entrega el terreno y en el fideicomiso se establece que por la entrega de ese terreno le van a tocar no sé mil metros cuadrados ya está ya se estableció ya se estableció en ese caso la 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 como es vos le llamás permuta bueno si bien por otro bueno esto es un contrato de fideicomiso tiene otros efectos digamos se puede pactar en el contrato de fideicomiso el reintegro de la inversión si va a tener algunas condiciones en relación a si la obra puede o no concluirse aporte de nuevos fiduciarios plazos para la devolución de la inversión si se puede pactar en el contrato de fideicomiso no bueno si el seguro se establece para la devolución depende para que se establezca el seguro yo cuando hablé del seguro lo que estaba hablando era de alguna contingencia que se pueda producir por algún daño pero si se establece un seguro pasa que va a ser un seguro bastante costoso que va a encarecer en una gran medida el costo del fideicomiso contratar un fideicomiso por si el contrato no se llegase a construir pero bueno habría que ver no no por ley no 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 pero no no tiene no 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 existe establecida esa posibilidad de la ley el seguro es por los riesgos del fideicomiso por los daños que puedan producirse bueno veo que ahí han cesado las preguntas Joaquín interesante pregunta la ley de defensa del consumidor más que nada los recados a tomar son en relación a la redacción del contrato en cuanto a la publicidad del contrato y lo que se ofrece y lo que se ofrece en ese contrato que siempre cumpla con los parámetros de la publicidad los parámetros para la información requerida por la ley de defensa del consumidor eso de la precisión con detalle la veracidad todo lo que se establece en la ley de defensa del consumidor en cuanto a la información del contrato de fideicomiso recaudos a tomar bueno la mayor claridad en cuanto a los costos en cuanto a la responsabilidad del fiduciario obligaciones del fiduciario seguros pero si la ley de defensa del consumidor va a estar establecida va a tallar en cuanto a la información que se le debe brindar en este caso la figura va a ser del fiduciante adherente que se va a incluir a un contrato de fideicomiso que ya existe interesante pregunta María Flor Mena bueno fuerza mayor fuerza mayor pandemia lo que estamos viviendo ahora una obra que se paralizó en el momento de la pandemia habría que ver cómo se va desarrollando la jurisprudencia del año que viene o de los últimos meses de este año en contratos de fideicomiso bien hechos los casos de fuerza mayor podría no no la fuerza mayor no pero podría establecerse como hablamos nuevos aportes nuevos aportes yo no sé si podés hablar en ese caso de pérdida absorbería una pérdida es interesante la reflexión pero no hay una pérdida lo que vos tenés que terminar es de construir la obra el edificio entonces el hecho es cómo terminás de construir el edificio si es con nuevos inversores se acuerdan que hablábamos de por ahí cambios en el proyecto si es con nuevos inversores con nuevos aportes de los fiduciantes que ya existen es decir eso es lo que habría que establecer de antemano en el contrato de fideicomiso o si hay una asamblea de beneficiarios que la asamblea de beneficiarios decida qué hacer con los costos los mayores costos que impone la demora provocada por el aislamiento social preventivo y obligatorio que como medida tomó el poder ejecutivo en relación al hecho de la pandemia Verónica Blinder interesante caso ocurre bueno es interesante es interesante la pregunta porque nos dispara a otro nos dispara a otro tema a qué le llamamos edificio o a qué le llamamos o hablando jurídicamente cuando existe el inmueble hay un inmueble realmente en un edificio que no tiene final de obra planos ergo reglamento de copropiedad ergo unidades funcionales jurídicamente jurídicamente tenemos un inmueble o tenemos varios inmuebles sometidos al régimen de la propiedad horizontal no ocurrió en una quiebra hay una quiebra que tramita en el juzgado 2243 yo tengo el patrocinio de un boleto aviente cuando me vienen a ver decimos bueno está la quiebra hay que ir a verificar el crédito qué crédito voy a verificar claro ahí lo más importante perdón lo más o lo que más lo que decidimos hacer porque era lo más me permite entre comillas lógico incidente de verificación tardía en la quiebra tratando de verificar una un derecho de escrituración varios años bueno supongamos que en el caso este le agregamos el tema de la quiebra pero para verlo o si no tuviéramos una quiebra si tengo un boleto con un edificio que no está terminado terminado hablo de planos hablo de reglamento y de unidad funcional ¿a quién le voy a o sea tengo que demandar iniciar una demanda de escrituración pero todavía no tengo un inmueble y ahí viene el problema porque si no tengo un inmueble no puedo hablar de expensas porque la expensa va unida a un inmueble obligación es propterrem entonces si no tengo un inmueble mal puedo cobrar expensas podré cobrar contribuciones pero no son expensas es difícil esto en su caso con la síndico que lamentablemente falleció nos quedó esta duda porque uno tiene que colaborar con el síndico en una quiebra para tratar determinar la naturaleza jurídica entonces tiene demanda de escrituración en relación a qué inmueble ese es el tema y si no tengo un inmueble no puedo cobrar expensas a los beneficiarios sin servicio incumplimiento contractual incumplimiento contractual desde ya sí escrituración pero bueno y la obra no finalizó perdón perdón flop no puede ser 50 años porque el contrato de fideicomiso tiene una duración máxima de 30 años avanti belleza a ver si no está estipulado la devolución de los fondos aportados en contrato de adhesión al fideicomiso y la obra no finalizó está avanzado pido escrituración bueno te vuelvo a repetir escrituración en relación a qué si no terminaste el no no tenés un inmueble todavía ahí hay una demanda por incumplimiento contractual contra el beneficiario contra el fiduciario te exponés a una liquidación del fideicomiso y a cobrar menos de lo que en una liquidación judicial menos de lo que aportaste interesante caso pero bueno habría que ver las variantes por ahí mis respuestas son muy genéricas Helio Perotti si un beneficiario fiduciante es denunciado no entiendo si es de 50 años se excede los 30 por lavado de activos responde con el fideicomiso bueno eso es más es una pregunta mucho más profunda que no es de fideicomiso porque ahí tenemos muchísimas otras legislaciones la ley penal quizás para las personas jurídicas pero a ver ¿cuándo responde el fideicomiso? ¿cuándo? y ahí estamos si estamos hablando de otros códigos por ahí estamos hablando de otros sujetos pasivos pero ¿cuándo responde el fideicomiso? el fideicomiso responde coloquialmente hablando por los acreedores por las deudas del fideicomiso ¿con qué? con los bienes del fideicomiso el fiduciario si si se le cae pedazo de de mampostería a alguien en la cabeza que justo pasaba por ahí lamentablemente no va a responder de forma el fiduciario de contratos seguros y demás en cumplimiento de todas las obras todas las las legalidades necesarias para la obra el fiduciario no va a responder con su patrimonio personal porque así lo está ese es el efecto del contrato del fideicomiso responden los bienes fideicomitidos no, no no los bienes fideicomitidos responden solo por las obligaciones del fideicomiso Verónica Blinder ¿es un consorcio de hecho? ¿qué es un consorcio de hecho? aclarame ¿se puede reestructurar el contrato vía remota si no se cumple? ¿vía remota reestructurar el contrato? ¿me hablás de modificar el contrato? bueno habrá que establecer las pautas en los contratos de fideicomiso se están se están en los contratos de fideicomiso en los últimos que yo he visto y los he participado se está empezando a poner ahora las direcciones de correo electrónico entonces las modificaciones bueno se tendrán que establecer vía remota por algún procedimiento que establezcan todas las partes y que sea necesario para modificar el contrato circularización del contrato en fin si no se cumple ve conveniente pedirlo en la justicia no el juez actúa en el caso de un conflicto no te va a ir a reestructurar un contrato no verónica aclarame esta pregunta que me decís si el fiduciario puede ser una persona jurídica si si persona humana o ahora la que conocíamos como de existencia ideal me quedo verónica listo que pones de consorcio de hecho quien te vende el inmueble el banco si el inmueble te lo vende el banco los vicios este los vicios quien responde el vendedor ah ahí te entendí al ser responde pregunta verónica doctor al ser consorcio de hecho sin reglamento aún en los gastos a quien se inicia el reclamo tenés que buscar un legitimado pasivo para reclamarle los gastos yo creo que yo creo que habría que leer el contrato en ese caso el contrato de fideicomiso pero para mí el único que se me ocurre pero vuelvo a repetir habría que leer el contrato sería la empresa constructora porque consorcio primero que vos lo estás describiendo pero consorcio de hecho administrador de hecho a ver el fideicomiso no es una persona el fideicomiso no genera una nueva persona jurídica el fideicomiso es un contrato asociativo que no genera una persona jurídica si tengo que reclamarle a alguien le tengo que reclamar al fiduciario en caso de aumento del aporte determinado por el fiduciario unilateralmente creo que decís ahí lo vi ahí abajo sin estar prevista la asamblea en el contrato ¿se puede retirar los aportes? no no porque tendría o sea no lo podés hacer en forma tendrías que iniciar un juicio por incumplimiento contractual y ahí reclamar los daños y perjuicios ver si podés reclamar lucro cesante o y no reclamar lucro daño emergente daño emergente en su caso yo creo que hay lucro cesante no pérdida de chance o pérdida de chance daño emergente y lucro cesante o pérdida de chance alguna de las dos pero no lucro cesante y daño emergente pero tendrías que realizar un juicio contra el fiduciario vuelvo a reiterar que la base de este juicio del que habla Mariana Valeria la base de este juicio va a estar dada por el contrato de fideicomiso de nuevo contrato asociativo que no genera una persona contrato de fideicomiso que le que le genera la responsabilidad al fiduciario la responsabilidad estaría en el fiduciario pero hay que ver los extremos de ese contrato yo creo que se puede demandar daño emergente y en su caso lucro cesante o pérdida de chance no lucro cesante y pérdida de chance se pueden reclamar juntos pero si lucro cesante o daño o pérdida de chance sí, claro tiene quito acuérdese que el fideicomiso ahora se inscribe en el registro público de la jurisdicción en el que en el que tenga que inscribirse en el que se desarrolle en nuestro caso se inscribe en la ciudad de Buenos Aires en la inspección general de justicia y tiene un quito que va vinculado al quit del fiduciario bueno creo que estuvieron más interesantes sus preguntas que mi 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 exposición bueno a mi prima que anda por ahí que me está viendo que hace mucho que no la veo personalmente le mando un beso grande no, gracias a ustedes por estar del otro lado no, gracias a ustedes no, gracias a ustedes y nos vemos en el próximo video